Mi nombre es José Samuel Arbelá de Zuleta, trabajé por 40 años con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En el 77 me ingresé al SENA a realizar un CAP en auxiliar de contabilidad y ahí tenía a mi profesor Carlos Alberto Aguirre Pérez, quien era mi instructor en el SENA y compañero mío en la universidad. En el 79, hacia finales, se presentó una posibilidad de vinculación, puesto que una instructora, Barbarita, por licencia de maternidad requerían una persona que la reemplazara a ella. Y tuve la oportunidad de estar del 9 de noviembre del año 79 hasta el 11 de diciembre de ese mismo año en un nombramiento provisional reemplazándola a ella. Posteriormente, ya en enero del 80, el jefe de centro de la época me abordó y me ofreció la posibilidad de vincularme como instructor de tiempo parcial y efectivamente me vinculé en 1980. Y en el 82 renuncié porque quería explorar otras posibilidades y en el 83 hubo la posibilidad de volver a un nombramiento como tiempo parcial y efectivamente el doctor Gustavo Chacón me dio la oportunidad de volver al SENA desde el 17 de enero de 1983 hasta el 31 de enero del año 2020. Durante todo ese tiempo, pues fui instructor tiempo parcial, luego nos ofrecieron una vinculación a tiempo completo y a partir del año 2000, en el 2001 ya me ofrecieron la posibilidad de ser coordinador académico y en el 2002 la posibilidad de un encargo como jefe de centro. En esa época, pues no eran sus directores sino jefe de centro y ahí estuve por dos años y medio hasta el 2004 y de ahí para acá, pues tuve siempre encargos en el centro de comercio y turismo, en el centro agroindustrial y en el centro de la construcción como subdirector. Bueno, yo soy contador público, tengo estudios de maestría en administración económica y financiera, de especialista en gestión para el desarrollo empresarial y un máster con el ENIN de Francia en procesos industriales. Ese es como el recorrido en la parte académico y una fortaleza que tengo es la parte de manejar finanzas y me he desempeñado como profesor en varias universidades, en la Gran Colombia, en la Universidad del Quindío, en la Universidad de Francia. Yo me he caracterizado por tener un muy buen trato con las personas, con personas de servicios generales, con compañeros de trabajo, con jefes y con los aprendices. Siempre una relación muy proactiva pensando en que ahí hay un ser humano y que yo tengo una misión que es impactarlo para que él pueda mejorar sus condiciones de vida. Y creo que siempre trabajé en pos de eso y lo logré. La satisfacción es muy grande porque siempre se trabajó tratando de mejorar la condición de las personas. De las anécdotas, no. Yo pienso que lo que a mí me marcó es la abuelita del programa de modelos flexibles de la Tebaida. Ver la señora con esa emoción y con ese agradecimiento, hablar de que era mamá, papá y abuela y que había podido, a través de los programas de la institución con el SENA, haber podido sacar adelante a esas niñas, para mí fue realmente gratificante. En mi familia, yo tengo una esposa, Adriana Restrepo, nieto. Tenemos 31 años de matrimonio y tengo dos hijos, Laura y Juan Diego. Con la satisfacción grande de que me puse siempre como meta que proporcionarles una buena educación que les permitiera que ellos se gestionaran los empleos, que no tuviera que salir uno a buscar empleo, a hablar con amigos, a regar hojas de vida y la verdad es que pues eso se dio. Laurita es abogada del Externado de Colombia y hoy trabaja con la Superintendencia de Sociedades y Juan Diego es Administración de Empresas de la Bolivariana y trabaja con una empresa de Medellín que se llama Tuya. Esos muchachos ya vuelan solos y para mí eso es motivo de mucha satisfacción. La vinculación con el SENA fue determinante porque pues es una excelente entidad, es una entidad que lo forma a uno, es una entidad que a ellos les permitió tener beneficios, ¿cierto? Como acceso a un servicio médico, a guinaldos infantiles, o sea ellos tienen el mejor recuerdo del SENA y yo también pues una entidad para mí que me permitió poder cumplir sueños. Los 40 años de contacto con el SENA para mí son muy significativos, ya que a través de todas las posibilidades que tuve de crecimiento personal, profesional, académico, pude transferir a mis hijos ese engrandecimiento personal. Pero además me permitió poderles dar una buena educación y poder cumplir todas las metas y todos los sueños. Por eso el pilar de la renovación soy yo.